Solo en los últimos dos días ya se cuentan tres asesinatos nuevos en el Cantón Durán, que con esas muertes ya registra 187 asesinatos en lo que va del año. Y esto ubica este territorio entre los más violentos de la Zona 8, después de Nueva Prosperina en Guayaquil, que registra 478 asesinatos, y el sur de la ciudad, que registra 318. El 20 de julio pasado llegaron al Cantón 300 militares, que se dijo que iban a aumentar a 200 los efectivos, que ya contaban 400 en ese mes. No tenemos certezas de que eso haya sucedido. Y tampoco tenemos certezas de que el estado de excepción y las medidas poco activas del gobierno central, con esto, poniendo efectivos en las calles, con tanquetas y escenarios casi bélicos. Si me permiten la graficación de Durán, chicos, para que la puedan también poner, para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Tenga sentido. Hay una inconformidad desde la ciudadanía. El día de ayer fuimos llamados a algunos periodistas a cubrir el Cantón, porque iba a haber operativos en distintos sitios. Son operativos permanentes, de acuerdo a lo que me indicó el capitán de Ejército. Ustedes pueden ver en pantalla cómo está esta parafernalia. Me acerco al capitán, que van a escuchar y decía, bueno, esto se preparó para la prensa. Efectivamente, ven allí a compañeros de la prensa. Pero llegábamos a los barrios y lo que ocurría era que la gente miraba mal. Y yo, de verdad, estoy en serio, siendo muy respetuosa con los efectivos. Pero ustedes saben. Ustedes, señores uniformados, saben de lo que estoy hablando. Mientras la parafernalia continúa para la foto, Durán se desangra. Hoy, en los helechos, entraron a la casa de un presunto miembro de los Latin Kings a balearlo. No pudieron matarlo porque si no, la cifra sería... A su casa, a balearlo. Esta guerra entre Chote Killers y Latin Kings no da la tregua. Y es de guerra. No se ve ningún tipo de control. No se siente. Vayan a preguntarle al alcalde de Durán lo que nos dijo la semana pasada. Sin embargo, nosotros, como siempre traemos todas las voces, hemos entrevistado a un muy amable capitán del ejército que está entre una cuadrilla de alrededor de 20 efectivos. Vamos a ver cómo nos cuentan. Se encuentra haciendo nuestro personal varias tareas, entre esas operaciones de control de armas, municiones y explosivos, operaciones de competencia legal con Policía Nacional y ayuda a otras instituciones del Estado. Y asimismo, se ha masificado la presencia militar en el cantón de Durán. Esto, en realidad, para reducir los índices de criminalidad que existen actualmente en el cantón. Nos basamos bastante en información de la Policía Nacional, donde los índices de delincuencia general han disminuido. Sabemos que existen muertes violentas producto de enfrentamientos que existen entre grupos de delincuencia organizados. Tenemos buena percepción ciudadana debido a la disminución de la delincuencia normal, la delincuencia general. Con la inclusión de los vehículos Cobra, que constantemente realizan patrullajes y operaciones dentro del cantón. Son vehículos que, en realidad, brindan varias características. Entre ellos, la protección a nuestro contingente. Son brindados para calibre de alta intensidad. Tienen mucha maniobrabilidad. Existe igual fácil comunicación con el puesto de mando. Y, en realidad, esto nos da una cobertura y mayor presencia en el sector. Nosotros, igual, con información de inteligencia e información de la Policía Nacional, tenemos mapas de calor, donde existe la mayor incidencia de índices delincuenciales. Entonces, con base a esa información, en el puesto de mando se realiza la planificación para tratar de mantener a nuestro personal en los sectores de mayor índice. En realidad, hemos detectado el Recreo 4, Recreo 5, Primavera, Cerro de las Cabras, La Delia, entre otros, donde efectivamente nuestro personal se encuentra con mayor grado de actividad en ese sector. Bueno, ustedes ahí vieron al capitán del ejército que estaba comandando en la cuadriña, que estaba dispuesta en la Abel Gilbert para poder llevar a cabo... Que se ríe, producción. ¿Quién se está riendo ahí adentro? Para poder llevar a cabo los controles y recibir a la prensa para las votos. Lo que está pasando en Durán, señores, es importantísimo. Importantísimo que vean, tenemos unos problemitas ahí por producción. Amigos, es necesario que las autoridades tomen en cuenta esta guerra. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las metidas de mitigación? Ahí se nos desbordó el asunto en Durán. La sangre rueda, se está desbordando el asunto. Así que hay que poner la voz encima y decirles a las autoridades, por más que no hay que tener una avenida, eso no va. Los estudiantes están en las casas para matarlos y en las casas están muriendo víctimas colaterales, tres menores de edad, en los últimos y más recientes hechos en ese camino. Gracias. Gracias. Gracias.